Estamos en el centro de San Salvador y miren a quién me encontré, les tiene una buena noticia. Sí, gracias compañero, pues aquí con la amiga, pues compañera periodista, darles la noticia, pues que ya escuché las palabras de mi hijo, comentándome que él estaba retenido allá en Guatemala. Él ya viene, pues lo esperamos en la casa, bien ahora en la noche o mañana en la mañana. Le doy gracias a todos por estar en oraciones y estar pendientes del problema que yo estaba pasando, ¿verdad? Gracias en nombre de mi familia, en nombre de todos mis amigos, gracias, gracias. Ahí vieron ustedes ya las palabras.